La visita de la subsecretaria de ganadería a la provincia del Carchi concluyó con la inspección a las dos industrias de lácteos, Alpina y Carchi, en donde no se encontraron irregularidades según la autoridad. Sin embargo, los pequeños productores de leche sí han denunciado el ingreso a estos sitios de leche colombiana. Hasta el momento y con la información que hemos podido recabar el día de hoy en las dos industrias que hicimos las visitas, hasta el momento no hemos encontrado aparentemente ningún problema. La materia prima está sujeto a verificación de dónde se origina la materia prima y ahí tenemos que ir hacia atrás a visitar los lugares de donde se origina la materia prima. Aclaró que personal de la administración tributaria tiene la facultad de llegar a realizar operativos de control hasta las industrias y así verificar el origen de la materia prima, no solo en Carchi, sino a nivel de todo el país. Las visitas del SRI a las industrias en conjunto con el Ministerio de Agricultura serán en todo el país y a todas las industrias del país que estén registradas para verificar el origen de la materia prima y qué productos se están procesando y sacando con esa materia prima. Acotó que estos controles son los que permitirán verificar de dónde las industrias están abasteciéndose de leche. Se pondrá de esta manera un freno al contrabando de lácteos. El control va por saber de dónde se origina la materia prima que se está procesando en el Ecuador. Imágenes de José Sedeño, Miriam Enríquez, El Informativo.